El Ayuntamiento de Progreso cumplió sus primeros 20 días en funciones y el alcalde Erick Rijani González designó a un total de 38 funcionarios hasta el momento en diversas direcciones. Entre los nombramientos que más llaman la atención hasta el momento están el de la nueva tesorera Paulina Beatriz Palma Quiñones, la ratificación del jefe de la policía Omar Herrera Cocom, el nuevo director de obras públicas Manuel Jesús León Irola, vecino de Chicxulupuerto, así como Luis Miguel Palma Remes, quien ocupará la dirección de Catastro y Zona Federal. También fue designado en Prolimpia David Escalante Echeverría y en servicios públicos municipales Luis Ángel Estrada. Esta semana más de 2.000 estudiantes participaron en el tradicional desfile de independencia por las calles de Progreso. La parada cívica fue presidida por el alcalde Erick Rijani González, la embajadora de los festejos Jocelyn Contreras Manzano y funcionarios municipales. El recorrido inició desde el oriente de la ciudad rumbo al Palacio Municipal. La secundaria federal Benito Juárez García de Progreso celebrará su 55 aniversario de fundación con varios eventos culturales, sociales y deportivos, informó su director Juan Lucio Medina Ruiz. Los festejos se realizarán del 18 al 26 de octubre próximos e incluirán, entre otros, un concurso para elegir a su nueva embajadora el viernes 18 de octubre a las 9 de la mañana en el plantel, así como una caminata y carrera matutina de 3 kilómetros el próximo lunes 21 de octubre que partirá desde el Palacio Municipal hasta el colegio. En el ámbito estatal, el gobernador electo Joaquín Díaz Mena, quien inicia su gestión el primero de octubre, designó a dos progreseñas en su gabinete. La primera es la ingeniera Lila Frías Castillo como nueva secretaria de Pesca y Acuacultura Estatal, así como la abogada Gladys Ujeli Manzano Alvarado como nueva directora del TEC Progreso. La nueva titular del TEC es sobrina del ex candidato de Morena a la Alcaldía de Progreso, el doctor Raúl Alvarado Onal. También les informamos que la diputada local María Esther Magadán Alonso rindió protesta como nueva diputada local del Distrito 14 y asumió el cargo como presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción en el Congreso del Estado. Erick Quijano González será el vicepresidente de esta comisión y los legisladores Francisco Rosas y Gaspar Quintal serán los secretarios. Informando para ti, progresohoy.com